Vamos a comenzar este video hablando de uno de los sistemas de órganos más conocidos y es el sistema digestivo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos esta exposición hablando de cuál es la función del sistema digestivo? Parece sencilla, sin embargo, pocos saben que la principal función del sistema digestivo es procesar los alimentos que consumimos para poder obtener de ellos lo que conocemos como nutrientes. Nuestro organismo no es capaz por sí solo de procesar o absorber los alimentos tal cual los ingerimos. Necesitamos romperlos en fragmentos cada vez más pequeños para poder obtener de ellos y desglosar los pequeños nutrientes que podemos absorber. ¿Cuáles serían esos nutrientes? Vamos a cambiar de color para poder ponerlos. Por ejemplo, las proteínas, el nutriente principal de las carnes, del huevo, por ejemplo. Tenemos también los carbohidratos, lo podemos escribir como hidratos de carbono, los carbohidratos como la glucosa, por ejemplo. O tenemos las grasas, que las conocemos como los lípidos. Todos estos, por supuesto hay muchos más, ¿no? Hay vitaminas, hay minerales. Todos estos son nutrientes que están contenidos dentro de los alimentos. Como por ejemplo puede ser un trozo de carne. Entonces el sistema digestivo me va a permitir poder obtener a través de la fragmentación de estos alimentos y a partir de un proceso conocido como la degradación obtener estos nutrientes. Entonces vamos a ir ahora aquí abajo para conocer a nuestro modelo de órganos que nos va a permitir determinar cómo está formado el sistema digestivo. ¿Qué te parece si empezamos por la primera parte, que se conoce como la boca? La boca es parte del sistema digestivo y cumple una función muy importante en la degradación de los alimentos que se conoce como la degradación mecánica. Degradación mecánica. Mecánica porque es un movimiento de los dientes conocido como la masticación. La masticación lo que hace es romper los alimentos en fragmentos cada vez más pequeños. Pero la boca tiene además otra función, que es lo que conocemos como degradación química. La degradación química se lleva a cabo por la presencia de la saliva y junto con un grupo de proteínas especiales conocidas como enzimas. Estas enzimas son proteínas que tienen actividad. La actividad de romper alimentos o de degradarlos. Y la mezcla de saliva con las enzimas y el mecanismo de masticación me van a llegar a generar un producto conocido como el bolo alimenticio. Que es básicamente el primer proceso de degradación. Ahora, el bolo alimenticio que se forma en la boca necesita descender a lo largo de mi sistema digestivo. ¿Por dónde desciende? Por este tubo verde que vemos acá, que es el tubo formado por dos partes conocidas como, vamos a ponerlo así, faringe, que sería la parte superior, sería esta parte de acá y el esófago. El esófago, este tubo largo, flexible, que va desde la faringe hasta el estómago es un tubo que tiene algo conocido como movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos. Se escribió así, peristálticos. Los movimientos peristálticos son movimientos que hacen que el bolo alimenticio el bolo alimenticio, que se formó, vamos a escribirlo bien, porque me parece que lo había puesto alimenticio pueda bajar hacia el estómago para seguir su proceso de degradación. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en el próximo camino, que es el del estómago. En el estómago vamos a encontrar que se produce la principal degradación o la principal ruptura de los alimentos para obtener los nutrientes. ¿Cómo es que se produce en este momento la degradación? Es un proceso que tarda más o menos unas cuatro horas y es la digestión propiamente dicha. Aquí se va a mezclar el bolo alimenticio que baja a través de faringe y esófago con lo que conocemos como el jugo gástrico. El jugo gástrico es secretado por las glándulas que están en las paredes del estómago que es una masa de músculo que tiene glándulas adentro y este jugo gástrico está compuesto básicamente por dos cosas además de otras, ¿no? Pero las principales son el ácido clorhídrico y unas enzimas conocidas como pepsinas. El ácido clorhídrico es un ácido que le otorga un nivel de acidez necesario para poder activar estas pepsinas. ¿Y qué hacen las pepsinas? Son unas enzimas muy parecidas a las que tenemos en la boca. Sin embargo, estas pepsinas o enzimas son específicas para romper las proteínas. Proteínas que son muy grandes y no las podemos absorber son degradadas a este nivel. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al estómago? El estómago con este nivel de acidez y muchos de nosotros lo entendemos cuando hablamos de la acidez que sentimos en el estómago es parte de este ácido clorhídrico que sube a través del tubo del esófago y de la faringe produciendo el ardor característico de la acidez. Entonces, si nosotros ahora tenemos que continuar en el sistema digestivo por este tubo amarillo que lo vamos a colocar acá se conoce como el intestino delgado deberíamos disminuir la acidez que venía del estómago con el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el estómago está recubierto en sus paredes musculares por el mucus. El mucus que lo protege de que no se dañan las células de la pared del estómago. Sin embargo, el intestino delgado es mucho más sensible al daño por los ácidos con lo cual necesitamos hacer un cambio de los líquidos que pasan por el intestino. ¿Qué es lo que sucede en el intestino? Para hablar de intestino vamos a dividirlo en tres partes. El intestino delgado está dividido en tres fracciones. La fracción más cercana al estómago se la conoce como duodeno y en el duodeno es donde ocurre la última parte de la degradación de los alimentos. ¿Cómo se hace esta última parte? Ahora ya no es por el ácido y las pepsinas sino es por la bilis que es otorgada o excretada y producida por el hígado el hígado está comunicado con el intestino delgado y por el jugo pancreático producido por supuesto por el páncreas que también está en contacto con el duodeno. Entonces tanto la bilis como el jugo pancreático esta combinación lo que van a generar es eliminar el ácido clorhídrico neutralizarlo y al eliminar el ácido clorhídrico lo que voy a tener acá son todas enzimas que pueden trabajar en un medio más neutro o incluso básico y terminar de degradar esos alimentos para obtener los nutrientes. Entonces ¿qué me queda dentro de lo que es el intestino? Me quedan dos fracciones las de más abajo que se conocen como yeyuno y el ilión. Estas dos fracciones tienen una función diferente y están involucradas en algo muy importante que es la absorción de los nutrientes. ¿Para qué me tomé la molestia en un sistema digestivo? En degradar todos los alimentos hasta llegarlos a los nutrientes separados si no lo puedo absorber para poder utilizarlo. Eso ocurre en el yeyuno y en el ilión y te explico más abajo cómo es que funciona la absorción. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un tubo digestivo perdón vamos a hacer de cuenta que tenemos un tubo que es el intestino delgado esta sería la pared de afuera del tubo y esta sería la luz del tubo por aquí viene el alimento desde el estómago y por aquí se va hacia lo que sería la última porción del intestino delgado vamos a poner intestino delgado o sea la primera parte sería el duodeno vendría el yeyuno y finalmente el ilión ¿qué es lo que pasa en el interior? la pared del intestino delgado está formado por supuesto como cualquier órgano por tejido por células las células del intestino delgado tienen una característica que es que la parte que da hacia la luz del tubo tiene vellosidades y estas vellosidades de las células le permiten absorber o dejar pasar todos aquellos nutrientes que están en el interior del tubo que puedan pasar a través de estas células hacia afuera pero ¿qué es lo que hay afuera del intestino delgado que me va a permitir llevar todos esos nutrientes a todas las células del organismo o del cuerpo? esto está íntimamente ligado con el sistema circulatorio ¿qué era el sistema circulatorio? el sistema de los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos y el corazón que me van a permitir llevar todos estos nutrientes que salieron del intestino delgado y ahora viajan a través de la sangre a todas las células del cuerpo esto ocurre principalmente en yeyuno e ilión una vez que en el duodeno terminaron de ser degradados bien entonces una vez que volviendo a mi sistema de órganos aquí arriba entramos por la boca pasamos por faringe y esófago ahora estamos en el estómago pasamos todo el intestino delgado y pasamos ahora entonces a el tubo verde que se conoce como el intestino grueso entonces vamos a pasar al intestino grueso para contar cuál es la principal función el intestino grueso también es un tubo flexible como el intestino delgado pero aquí hay otro nivel de absorción dijimos que en el delgado se absorbían los nutrientes en el intestino grueso principalmente lo que se va a absorber es el agua ¿por qué? porque después de absorber los nutrientes la materia que quedó pasando por el intestino es todos aquellos materiales que no podemos absorber por ejemplo los restos de bilis vamos a poner no podemos absorberlos los restos de bilis los restos de jugo pancreático sustancias como la celulosa que los humanos no somos capaces de absorberlas se tienen que poder eliminar a través de la materia fecal y para que la materia fecal tenga consistencia debemos absorber el agua restante y esto ocurre a nivel del intestino grueso con lo cual aquí es donde se da la formación de la materia fecal que va a ser eliminada a través del tubo que sigue que es el recto llano entonces para resumir vamos a ver en nuestro sistema de órganos que una combinación organizada de todos estos órganos y acá podría ir anexado también el hígado y el páncreas eliminando sus o depositando sus jugos pancreáticos y la bilis dentro de lo que es el sistema del duodeno nos va a proporcionar un sistema organizado que me permite cumplir la función de incorporar alimentos y obtener los nutrientes que necesitamos espero que haya quedado muy claro y seguimos con los próximos sistemas de órganos vamos a ver vamos a ver vamos a ver